Música Bendiciones amados hermanos Su hermano Jesse aquí de Shofar en la Gloria de Dios Subiendo este video amados hermanos para nuestro hermano Efraín Citrón, él es de Huamacao, Puerto Rico Amén, él me estaba contactando Estaba interesado en un Shofar, le mandé algunas fotos Y pues él decidió este Shofar Agarró un paquete completo amado hermano que incluye la bolsa La bolsa vea que hermosa está, es una bolsa azul Preciosa que está esta bolsa, vea usted Azul marino, esa es la bolsa Le va a llegar un aceite, le va a llegar un DVD instruccional Para que aprenda como tocar el Shofar Y también le vamos a mandar un estudio Amén, a nuestro hermano Efraín Allá hasta, hasta donde? Huamacao, Puerto Rico Amados hermanos, gloria a Dios por nuestros hermanos puertorriqueños Amén, que el Señor está moviendo tremendamente Amado hermano, su palabra y están aceptando muchas congregaciones lo que es el Shofar Ya que pues cuando nosotros alabamos al Señor con todo nuestro corazón Amado hermano, el Señor se glorifica de una manera especial a través de este instrumento que es el Shofar Amén, así que vamos a sacar el Shofar de nuestro hermano Efraín Para sonarlo, mire que hermoso está este Shofar, amado hermano Este Shofar, eh, oscuro, bien oscuro Mire, que precioso está este Shofar Casi todo está oscuro, amado hermano Y pues eso fue lo que le gustó a nuestro hermano Efraín Allá en Puerto Rico Amén, lo vamos a sonar para que escuchen, amados hermanos El sonido que tiene este precioso instrumento, amén 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 ¡Suscríbete! 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 Porque les van a llegar así, con carne, con pellejos, con residuos de lo que es el cuerno. El cuerno va agarrado, amado hermano, con nervio, con tissue. Así es de que ellos solamente se lo sacan, no lo esterilizan. Y cuando les llegan a ustedes, ustedes tienen que enfrentar ese problema de lavarlo y la esterilización. ¡Suscríbete! Guamacao, deje de ver si lo pronuncie bien. Guamacao, Puerto Rico, nuestro hermano Efraín Citrón. Amén. Bien, bien, amados hermanos, si anda buscando un buen shofar, quiere un diseño, amado hermano, o necesita una reparación, no duden en contactarnos, que aquí en Shofar es la gloria de Dios, amado hermano. Podemos decir que tenemos la mejor calidad garantizada. Amén. Que Dios les bendiga grande y abundantemente. Bendiciones.